Gracias a CIES, al menos cinco adolescentes se encuentran ingresados en este centro de salud tras ser confirmados con el dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado. El director de este centro de salud no descarta que en los próximos días aumenten los casos de la enfermedad por las lluvias, así como de otras afecciones. Tres estables, uno de cuidado y otro en estado de mayor cuidado. Hay que pensar también en la probabilidad de que pueda aparecer el caso de electropirosis, que precisamente es una enfermedad que se incrementa en la lluvia. Las personas que esta mañana trajeron a consulta o a emergencia a sus pequeños por alguna dolencia manifestaron que reforzaron las medidas que cotidianamente toman para evitar los criaderos de mosquitos en sus viviendas. Tener mucha higiene en su casa con los niños, también tapar los tanques que haya con agua. Asimismo, residentes de sectores como La Ciénaga, Los Tres Brazos, donde Salud Pública también ha detectado casos de malaria, se mantienen atemorizados porque se registran posibles casos de dengue, ya que por las lluvias de los últimos días una cañada que atraviesa esa vía genera cúmulos de agua y basura que a su vez se convierten en criaderos de mosquitos. Hace tres días la tuve que llevar al médico y durar dos días con ella poniéndole suero, vomitando y con diarrea. Vivimos en un ámbito que realmente está insalubre. Me da miedo, sí, porque yo tengo muchachos aquí, tú sabes, con los mosquitos. Según el boletín semanal epidemiológico número 12 de Salud Pública, hasta la fecha se han registrado 900 casos de dengue, 88 de ellos solo fueron notificados la última semana, siendo Santiago y el Gran Santo Domingo las demarcaciones que han registrado el 55% de los pacientes. Dicho documento detalla también que en lo que va de año se han confirmado 53 casos de malaria, de esos solo ocho corresponden a la semana pasada procedente de los sectores de Santo Domingo Oeste, así como las provincias San Juan de Japón, La Altagracia, Pedernales y otras. Los casos registrados de dengue hasta la fecha superan en un 36% a los notificados durante el mismo periodo de tiempo en el año pasado. Por el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Gracias.